Dios le bendiga mis hermanos, hoy hablaremos del valor de la amistad. Los hermanos nacemos del mismo vientre, poseemos la misma sangre, nos amamos y nos protegemos. Por eso cuando Dios nos da la oportunidad de encontrar un amigo, lo compara con un hermano. Hoy el Señor ha edificado nuestras vidas con esta palabra, vengan a mí. Yo lo amo. Y yo les voy a dar descanso. Yo lo quiero muy. Y yo te amo. Reino, Miguel, por favor, ¿me permiten terminar el mensaje? No, no, continúo. Perdón. La vida de los reyes, una comedia que divierte e inspira. Ay, la pastora, gota. Ey, ey, ¿qué fue? Que una fiera. Ah, no. La pastora, usa por Dios. Desde el 2 de diciembre, solo en Cines.